Si conseguimos recuperar el algodón, pues en este caso al ser un material natural será más difícil recuperar un algodón que tenga la capacidad de ser hilado, pero seguramente podamos utilizarlo en algún otro sector como aislante natural, como parte de algún material de construcción, como parte de algún material celulósico en generación o diseño de muebles específicos. También trabajamos ese tipo de canales con tecnologías específicas. Entonces intentamos poner las piezas que faltan en el puzzle para que lo que comentaba Suriñe al principio, de llevarlo y reutilizarlo, ya sea el producto, ya sea el material, sea una realidad.